Yo pido un poquito de respeto. ¡Au! 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 Hoy volví a jugar el juego de terror tierno, que no es tan tierno. Bueno, sé que les dejé con la duda de qué hay en la caja. Nada. Ahí está. Yo también me sentí igual. Lo que sí no me esperaba era el final de este juego. Es demasiado épico. En serio, no te lo pierdas. Pero antes de que siquiera pienses en saltarte hasta el final, piénsalo dos veces. Cada centenar de niveles hay algo nuevo. Y hay un lore bien increíble para cada 100 niveles. Desde nuevos bichos terroríficos hasta venados tiernos que luego son demonios del Ingramundo. Y un gato. Espero que te guste el video. Realmente me tomó mucho tiempo poder pasar este juego. Así que, si eres nuevo en el canal, suscríbete. No te vas a arrepentir. Gracias. Ahora sí, disfruta el video. Ok, muchachones. Hoy voy a continuar con la partida de Spooky Care Mansion. Y hoy me voy a pasar las mil puertas. Recuerden que en el último episodio hemos pasado 250, así que me faltarán 750. A ver. De paso también vamos a ver qué es lo que tenía. ¿Y mi caja de regalo? Ah, ok. Ajá. No suenas muy convencida, amiga, ¿eh? Ok, ok, ok. Entonces, vamos a pasar este nivel y vamos a ver qué es esto. Tenía mucha curiosidad. Mira atrás tuyo. Ok, nada mal. Este sí es bien creepy, ¿eh? Este de aquí. Ok, me gusta, me gusta. Este puede ser una miniatura muy buena, la verdad. Bien, ok. Pues bueno. Vamos a pasar los 750 que nos quedan. Voy a estar corriendo todo el rato, creo yo. Ok. Ramoncito, ¿cómo te encuentras? ¿Escuchas algo? Mejor no mira atrás. Bien, ¿todo tranqui? Un cuadro con alguien en el fondo. Vamos a la izquierda. Uh, otra vez estos lugares. Ok, ok. Me pregunto si me puedo caer. Ah, no me puedo caer. Genial. Bien. Entonces, estaba viendo el último episodio. Y pues vi que mucha gente no conoce este juego, pero... Hay gente que le tiene mucho cariño a este... A esta franquicia de Spooky. Así que por ustedes, muchachos, me voy a pasar todo el juego completo. Estamos en el 255. Vamos a grabar bitácora de cada uno que pasemos. Así que... Bitácora 256. Un nivel bastante tranquilo. Bitácora... Uy, cuidado. Felizmente que no me puedo caer. Vamos a la derecha. 257. Todavía no hay nada tenebroso. 258. Escucho cosas raras. Vamos acá. A ver, ¿habrá algo importante por acá? Me parece 259. Está este pasillo que no tiene fin. ¿Será cierto que no tiene fin? Parece raro, la verdad. Vamos a ver. ¿Verdad no tiene fin? Dos. En serio, que nunca llega. Hola. Ok, creo que no tiene fin. Si corremos un poco para atrás y encontramos lo que hemos dejado, sí. Pues no tiene fin. Uh, otra vez el piso de la mamá. Uf, por favor que no salga la mamá. Ok, todo tranqui. Vámonos rápido. ¡Ay, mierda! Uh, me comió. Ok, vamos rápido. De nuevo. Es el alacrán, 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 el alacrán te va a picar. Izquierda. Uy, por favor. Vamos. 73. Izquierda de nuevo. Siempre que puedo voy a agarrar a la izquierda. Dos ciento setenta y cinco. Estamos tranquis. Dos ciento setenta y seis. Me sigue siguiendo el alacrán. Dos ciento setenta y siete. Dios mío, alguien que me ayude, por favor. Abre. Uh, ok. Nuevo lugar. ¡Uy, Dios mío, gigante! Ok. Dos ciento setenta y nueve. Perdimos al alacrán. Llegamos a la fábrica, creo. Dos ochenta. Creo que me está siguiendo un bicho fuerte, gente. Dos ochenta y dos. Dos ochenta y tres. Vamos, el bicho que bota baba. El fantasma, ¿no? Es el fantasma de nuevo. Este me tiene baboseando. Me dice baboseando. ¡Ay, la araña! Dos noventa y tres. ¿Eso qué es? You are here. Ah, con razón. Con razón nunca llego a ningún lado. Si estoy aquí. Me ponen un Tetris, pero... En... En la cuarta dimensión. Uy, la música. Ey, oh. Parece que no estoy saliendo. Me estoy arrepitiendo. De entrar a este lugar. De la mansión nunca poder escapar. Me voy a perder y sin dudar voy a llegar de nuevo. Me dieron pedo. ¿El derecho o izquierda? Izquierda. Dime que izquierda, por favor. ¡Eso! Nunca dudé. Nunca dudé. Me la su... Me la sube. Keep a little pip in your step. Que te... Que mantengas un poco de pipí en tu... En tus pasos. Número 300. ¡Ewe! 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 Sigue la música, DJ. Esta va a ser una larga travesía, ya les digo. Agarren su... Su comida favorita. Y vámonos juntos. 300. Seguimos con el rap. Ey. 301. Sigo perdido. Ok. Paro la música. Eso no significa una cosa. Vino. ¡Ay! El malacrán. El alacrán. El alacrán. Tum. 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 Uy. ¿Qué es esto? No me sigue el alacrán, ¿no? Ok. Acá llega el alacrán. No llega. What? Cerrado. Ok. ¿Y cómo sé cuál es? Ok. Hola. Qué lugar tan raro. Es como medio místico. Hay una llave y hay algo. Este dice lo siguiente. Pero justo después llegó corriendo al río llorando. Y lamentándose por qué sus hijos se estaban ahogando. Se zambulló en el río tratando de salvar sus posesiones. La gente del pueblo amargado y todavía enojado lo vio agitarse frenéticamente y sumergirse en el río hasta que nunca regresó a la superficie del agua. Espérate. Esto parece como que es la parte 2 de la historia, ¿no? Aquí está la primera parte. Un día, un extraño comerciante llegó al pueblo. Vendía títeres y chucherías hechos a mano. Y a todos los niños les encantó su tienda y sus regalos. Pero la ciudad no pudo mantener su tienda porque las otras tiendas estaban quebrando. Los otros comerciantes se pusieron celosos. Entonces, una noche, algunos habitantes del pueblo tomaron a todos sus títeres y los arrojaron al río. Ok, es una triste historia. Básicamente, arrojaron los títeres del señor y pues él fue a rescatar sus títeres que con tanto esfuerzo consiguió y se ahogó. Entonces es el alma en pena. No sé si de este lugar, pero es un alma en pena. Ok. Con esto puedo ver que hay dos habitaciones. No creo que debe entrar acá. Sí. Mejor regresemos. Uy, esto me da mal presentimiento, muchachos. Si estamos en el piso 300, men. What the fuck? Más lore. Primero a la izquierda. Aunque no era lo que querían los comerciantes, quedaron satisfechos. O sea, no querían matarlo, pero igual se quedaron satisfechos con que se muriera. Qué gente loca, men. Años más tarde, los niños del pueblo empezaron a desaparecer y a medida que desaparecían más y más niños, la gente empezó a encontrar cada vez más títeres en el bosque y alrededor del río. Uh. A veces estos títeres casi parecían parecerse a los niños desaparecidos. Ok. La maldición. Uy. Más texto. Ah, es la misma. Más llave aquí. Ah, acá está. Uy, en medio de la sangre. Ok. ¿Esta puerta está abierta siempre? A ver. Debería abrir la... Debería abrir esto. ¿Puedo? ¿Hola? ¿Aló? ¡Ay, mierda! Ok, chao. Uy, uy, uy. Pero me va a matar. ¡Ey! ¡Ay, no! ¿What? Acá decía lo siguiente. Convertirse en un títere es librarse del dolor y dureza de elección. Ahora nada de lo que hagas es tu culpa. Ahora perteneces a algo. Me perteneces. ¿Me mató el titiretero? ¿Me mató el dueño del títere o cómo? Ok, continuamos. Supongo que no tendré que abrir ese lugar. A lo mejor el bicho no te ataca si lo ves. Ok. Entonces ahora... Sí o sí. Creo que este tipo siempre tenemos que verlo. Cerrado. Ok. Bien. Uy. Ok. Me da escalofrío este bicho. ¡Ey! Uy, no por acá. Cuidado. Bien. Cuidado. A la madre. Su cara se vuelve más tétrica cada vez. Epa. Uy. Uy. Mirando para atrás. Ujú. Sí, este avanza cuando no lo ves, creo. ¡Eh! Un sabio dijo. Abrir. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, ok. Mirando para atrás. Mirando para atrás, perro. ¿Eh? Titeritero. Ok. ¿Cree que no me sigue? Igual no me confío, ¿eh? Yo debería seguir avanzando, por si acaso. Ok. 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 Spooky Kart. Fuera de orden. Spooky Kart. Oh, qué cool. Esto me recuerda a Top Gear. Un juegazo. ¿Eh? Creo que tengo que esquivar algo. O los carros. Como Mario Kart. Muchachos, aunque no lo crean, así se veía el Mario Kart en los 80. Y exagero, ¿eh? Probablemente en los 90 se veía así. ¡Uh! ¡Qué bueno soy! Uy, 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 uy. Olvídalo. Hermano, siempre... Mejor no digo nada, pero ya lo saben. ¡Pum, pum, pum! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Métele a San Dungueo! ¡Métele a Dembow! ¡Eh, eh, eh! ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Finish! ¡Nada mal! Ok. A ver este otro juego. Mal of Spook. ¡Uh! ¡Qué cool! ¡Hala! Ok. ¡Gambia! ¡Gambia! Ok. No sé si tengo que hacer esto, pero la verdad, la verdad. Lo siento mucho, gente. Vámonos. Esto se puso de... ¡Oh, Dios mío! Ya veo por qué la gente es bien fan de este juego. Dios mío. ¡Ah, la madre! ¡Dios! Pero le sigo dando. ¡Pare! ¡Alguien que lo pare! ¡Alguien que lo pare, por favor! ¡Alguien que le diga freno! ¡Frenalo, que frena! ¡Vas a llegar al nivel que viviendo! A lo mejor si llegamos a mil metros. A ver, vamos a ver qué pasa si llega a mil. Hermano, no sé. Tal vez te vas a frenar esto porque puede dar epilepsia alguno que otro. Ok. Mil. A ver si pasa algo raro. Ah. Highscore. No, hombre. M. M1. ¡Hala! Tengo que ir por todo el abecedario, ¿no? ¡No! No puede ser. Puse... Ya fue. Ya fue. Pon lo que hacer. Está muy cool, la verdad. Me ha gustado esto. Vámonos. ¡Hala! Volvemos a estos niveles. Ok. Dunk. Ok. Y esta izquierda. De frente. De frente. Derecha. Vamos. Y... Oh, ya llegamos. Nice. Mirando atrás. Ok. Creo que está bien ahorita. Y salimos. Llegamos. Pero hay una nota. En el piso 250. Ink. Dice. La tinta no sacia del todo a mi sed. El sabor es terrible. Las manchas son terribles. No creo que beberlo fuera una idea muy romántica. Alguien parece que ha estado tomando tinte. ¿What? ¿350? Ok. ¿What? ¿Escucharon eso? No me confío. Ay, no me jodas. Que justo fue por el otro lado. A lo mejor es el titiretero. ¿Volvió? Seguro el piso 400 no va a volver. No va a molestar hasta el piso 400. Es probable. Ok. Por favor. Déjame llegar. 391. 392. Estamos muy lejos. No hay nadie. 394. 404. Bien. Volvió. 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 ¡Ay, Dios! Es el otro. 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 Son solo tres pisos. Yo aguanto. Yo puedo. Vamos. Un piso más. Un piso más. Un piso más. Uy, hermano. Este. Este es el. Oh, ok. Oh, piso 400. ¿Qué hay acá? You can do it. We can help. ¿Papa Jones? ¿Qué? ¿Más random? Ok. Perfecto. Perfecto. Piso 400. Otra vez. Dos jueguitos. God. Ok. Bueno, de momento no nos sigue nada. Ramoncito. Estamos aquí. Según la información del mapa. Gracias. A la madre. ¿Y este? Parece ese juego que se llama Isaac. El niño este que llora. Bien. Continuamos por acá. No sé qué es exactamente este tipo de, digamos, construcción de momento. Parece como si fuese algún tipo de... Castillo, ¿no? Sí, ¿no? Más castillo, parece. Hola. ¿Y esto? Threshold of consciousness. ¿Qué es un threshold? ¿Qué significa eso? Umbral de conciencia. Un gatito bonito. Hablar. A ver. Hola. Un poquito, la verdad. Ok. ¿Qué tanto? Gracias, gatito. Espero que seas buena gente. Me caes bien. Creo que me ha dicho que tenga miedo. Algo así. En resumidas cuentas. What? ¿Y este lugar? ¿Y esto? Ok. Son los nuevos espacios. Bastante curiosos. A ver. Volvimos. Y tenemos tres lugares. Estos están rotos, pero este... Hola, gato. Vamos a hablarte. Saber tus proyecciones te dejarán ser libre. ¿Qué proyecciones habla el gato? Cuidado esto, ¿eh? Ah... ¡Wiii! Ok, me voy. No sé qué habrá significado eso. Hay un reloj gigante que no se puede ver acá. Sigamos avanzando. What the fuck? ¡Volvió a la mama! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No hay que darle tiempo para que se vaya. No hay que darle tiempo. Estos son los niveles más, más locos. Deberé entrar. A ver. Hola, gatito. ¿Qué me dices tú? ¿Cómo? Follow the group. Siga el grupo. You are not, you are not you. Sigue al grupo. ¿Cuál grupo? Gato, ¿me ayudas? Estoy perdido. Estoy volviéndome loco, gato. Ponte la máscara. ¿Pero qué máscara? No tengo ni una máscara. ¿Qué habla? A lo mejor me voy. Oh. Pasío largo. ¿Qué? Ok, ¿todo bien? ¿Otra vez? Lore. Y es un lore necesario, ¿eh? Porque miren, no hay otra puerta. ¿What the...? El balance es la llave para mantener tu mente libre y sana. Ok, gato. Pero no hay nada por acá, ¿no? Es un cuadrado. Me ha metido en un loop. Estoy en un fondo de escritorio de Windows. Wow, pero es muy bonito. Ok, chao, gato. Ok, bueno. Esto no es bueno. Gato. Conocer tus sombras está bien para poder conocerte. Pero estate listo para conocer algo que no estás posiblemente listo para conocer. ¿Qué? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Sí, puedo abrirlo. Música. Música tétrica. Música tétrica. Debo correr. Debo irme. Me voy a morir. Ah. Hola, madre. ¿Qué es eso? Mejor me voy. No lo veo. No entiendo. No sé si algo me sigue. No lo sé, no lo sé, manito. Me voy. Pero tremendo temazo que me acaban de meter el día de hoy. Tiene un ritmo bastante genial. Tiene un ritmo sensacional. Uh. K2. Presionar. A ver. Entrar. Acceso. Modifique. House layout. Especimen. Database. Puedo saber qué espécimen es o no. Activo. Total fatality. 199. Método. Punctura. Ok. Esta es información de todos los bichos. Básicamente. Me ha dejado más intriga ahora. Ok. De frente. Izquierda. Derecha. Derecha. De frente. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Llegamos. Llegamos. Otra vez el cerebro. ¿Cuál será el lore del cerebro? Es un bicho bastante curioso. Pero siento que es alguien muy importante. ¿No les da ese presentimiento? A mí un poco. 436. 437. 437. 439. Mi gente. Estamos llegando. Estamos llegando, muchachos. Estamos llegando. 440, mi muchachos. Oh. Volvió nuestro compadrito. Nuestro compadre. Uy. Seguimos. Son 100 puertas de 100 puertas ahora, eh. ¿No puede? El primer. Más de uno se ha asustado ahí. Abrimos. Eh. Epa. Mi compadre. ¿Dónde? Para acá. Ok. Pero el lugar sí es largo. Ok. Sigue siguiéndome. Me sigue siguiendo, mi compadre. Uh. Lo perdimos, creo. Ok. Cuadros similares ya hemos visto. Ok. Vamos. Estamos tranquilos de momento. Oye. Estaría cool, tipo, poder parmiar un poco más de velocidad a este. Porque sí lo siento un poco lento. Ok. Seguimos. Estoy tocando fondo. Quiero llegar. Wow, wow, wow. Una obra de arte. Probablemente lo haya hecho algún muchacho como Chopin. A ver qué tenemos aquí. Nada. Por aquí, a ver. Nada tampoco. Es un poco. 61. 462, mi gente. Ay, Dios mío. Espérate. ¿Y este qué es? Una tostada. Una tostada malcriada. Hoy te como con mantequilla. Si se dan cuenta, soy bastante susceptible a sustos por sonido. Lo tengo que confesar, muchacho. 478. What the fuck? ¿Qué es eso? What the fuck? Vino la mamá, muchachos. 479. 480. Tengo que irme rápido. Vino la mamá. 481. 482. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Ok, mi gente, quiero que me expliquen el lore de esta mamá. Ay, Dios. 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 Se acabó. 486. 487. 488. 488. No sé cuánto. 489. 490, mi gente. Repito, 490. ¿Quién ha sacado en el bingo? 491. 491 en el bingo. 492. 492. Repito, 492. Es el bingo para toda mi gente. Vaca dice algo. Hoy encontré algo para satisfacer mi sed poco romántica. Hoy desperté de un breve desmayo y encontré ante mí una botella de vino tinto. No estoy seguro de qué marca o año, ya que no hay etiqueta. Lo único que deduzco es que tiene un sabor muy metálico. No es vino, mi papu. No es vino. No es vino. Mi papu está tomando. Está tomando una coca de piña. 495, mi gente. 496. Había una nota y no pude ver. No. Me arrepiento de mis pecados. ¡Ay, Dios mío! ¡Miguel! ¡Ay, Miguel! Tranqui, 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 tranqui. A ver, no puedo correr. Con cuidado. Abrimos, nos vamos. Mirando para atrás. Eh, bandido. Nos fuimos. Salvados por la compañera. Password Chess. Hey, aquí estoy. Vivo y moviéndome. Ajá. Ah, sí, voy a seguir yéndome. Ok, esa está fuera del goleador. Sí. Me tiene envidia porque sigo vivo. Contraseña, gente. Queso. Repito, contraseña, queso. En la anterior creo que también era algo parecido. Pero no recuerdo cuál era. Estoy listo para seguir con esto. Solo hemos avanzado a la mitad. No me la creo. ¿Me puedo ir por esto? ¡Ábrame la puerta! Ok. Bueno, hermano, esto parece una cueva... peligrosa. Mientras no haya el Oscar, todo bien. ¿Pero por qué le digo a Miguel? ¿Cómo que es Room 50? ¿Qué? Error. No puede lanzarse dos veces. Debería dar vuelta... ¿What? Túnel Express. Túnel Express. Túnel Express. Ok. Estamos en el túnel express, mi gente. 511. Ahora sí, otras cositas. Ahora estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando. Por un ratito te lo permito. Pero después... No. Una falta de gespeto. Vámonos. 500. Ok, 540. Me dejó de seguir siguiendo. Oh, no. Oh, no. Salió la baba. Oh, la babayí. Oh, la babayí. Portinati. No, la babayí. La... La babayí. Por favor, babita. Déjame en paz un ratito. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Estamos en una mancha o qué? 548. Mi gente. Sigo escapando. La mancha sigue. What the... What? What the... What the... What the... What the... What the... What the... Mi gente. Ahorita me van a poner un reto. Y voy a... Voy a tener que... No quiero pasar 50 niveles. Ok. A ver qué dice. Tengo miedo, mi gente. Por un tiempo pensé que realmente había escapado de este lugar. Pero a pesar de los árboles y la flora, creo que en realidad es solo otra habitación que hice. Sin embargo, encontré ciervos. Así que al menos podría comer. Aunque algunos hacen sonidos extraños. Ok. Mi gente. Aquí vamos a encontrar con el ciervo. El ciervo gigante. Me pica en la nariz, hermano. ¿Dónde enfermo, mi gente? ¡Ay, Dios mío! ¡Que me muelde el ciervo! No sé exactamente qué son. Pero definitivamente no son ciervos. El otro día intenté acercarme. Sigilosamente para matarlo. Para comer. Pero me vio tan pronto como me acerqué. Apenas pude alejarme de esa cosa. He logrado encerrar la mayoría de ellos. Espero poder encontrar otra manera de salir de aquí. Ok. Ok. Cuidado con ese bicho. ¡Oh! ¡Ah! Pero para romper esto. ¡Ojo! Permiso. Voy a ser pacífico, ¿ok? No voy a ser la de Bambi. 555, mi gente. Pacífico con los Bambis, ¿ok? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Soy pacífico! Pero tampoco abusen. Ok. Vengo preparado. Derecha. Tenemos un arma, amigo. Esta vaina es metal, ¿eh? Esta vaina es metal. Dios mío. Fly. Fuate, mazo. Es la última de Mozart. Uy, hermano. Ese fue cuando se murió, creo. Me metieron un balazo mientras tocaba el piano. Bueno. Lo arreglamos. Pino. Ok. Siguiente. A ver qué hay acá. Ojo. Llave. Encontré una aquí. Una aquí. Y acá. Ok, muchachos. Abrimos. Abrimos. Uy, no me gusta tener que abrir. me sigue el chubaca me sigue la chubaca me sigue la chubaca me sigue la chubaca me sigue la chubaca ¿qué es eso? uy dios uy dios como decía Fertan Flow chubaca chubaca me sigue la chubaca no he matado a ninguno de tus hijos te lo juro te lo juro ay dios mio sal de aquí perro no he matado a ninguno te lo juro que no he hecho nada de eso Bambi te lo prometo why you care why you care qué me dices oye lánzate de la mancha ¿por qué me corro niño me dice? uy ya lo perdí ay pero que hijo de su mamá si o no Ramón un tremendo Ramón carriendo la partida 577 78 mi gente 579 tengo miedo hay un bicho que me ha intentado matar es como un ciervo 580 es como un ciervo pero 581 es como un ciervo pero 582 es como un ciervo pero gente es como el 583 ay dios mio otra vez tu te voy a meter un gachazo a la siguiente no muere hijo de tu ahora quien va a saltir cuidado cuidado sigue vivo claro si se desarma lo vuelven a armar muere perro 594 mi gente está llegando vamos vamos muere pan eso me voy y espero que no vuelvas ay perrito malcriado perrito malcriado vámonos viene todo lo meten mi gente ay dios mio ay dios mio donde esta escucha la respiración pero no lo veo llegamos mi gente 600 el piso es numero 600 mi gente que lindo gatito queda un largo recorrido no se lo que me espera en este nivel solo se que tengo miedo terror y ternura y un hacha que no falte a la madre estos son nuevos estos son nuevos pisos morados piso 606 el gato nos dice algo acceso para tatabase pero acá ya lo sabemos todo es lo mismo hay nuevos ok esto ya lo hemos visto espécimen 10 ese es nuevo ok muchachos hay que tener gente hay que tener miedo digo error no me digas eso ok nos vamos tengo un hacha igual no creo que eso era vino ok todo bien que pasa si rompo esto nada muchachos resolvimos un easter egg uuuh no 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 vibras slendytubes no me des por favor vibras slendytubes no me des a la madre que es esto este viejo lugar es incluso peor que los nuevos GL Labs aunque parecen haber sido construidos con mayor presupuesto nada va del todo bien puedo ver porque fue abandonado tan rápidamente me pregunto si realmente hay algo aquí que valga la pena salvar ok tenemos aquí un generador eso para la luz bueno ojo por acá no puedo pasar ni modo por acá será uuuh GL Labs a ver a ver que hay acá lore 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 esta instalación es completa y sana del equipo que se utiliza correctamente casi como si estuviera diseñada para las personas con manos libres además no estoy seguro de que si se trata solo de componentes eléctricos defectuosos pero la potencia sigue fluctuando y se están produciendo extraños fallos desde el aire aire o sea por las ventilaciones lo que decía aire era conductos de ventilación ok por acá muy bien voy a ahorrarme la estamina ok un buen presentimiento ok me metí por me metí por presentimiento nomás ok acá hay lore spooky acaba de decir que había cosas que necesitamos rescatar de este lugar estoy empezando a preocuparme de que un espécimo suelto pueda estar incluido en la lista de cosas que podemos recuperar la energía se cortó nuevamente está todo roto aquí es justo lo que nos está pasando a nosotros ahora tenemos que ir avanzando por los conductos y no puedo correr en los conductos espérate no sé qué hacer no puedo pensar bien me siento raro me estoy escondiendo de esa cosa siento como si algo estuviera creciendo en mi piel parece que no puedo arrancarlo lo suficientemente rápido y estoy perdiendo mucha sangre ok fui infectado creo una nota tienes que mantenerlo cerca se convierte en otra cosa cuando se aleja demasiado algo que no se puede correr ok cerquita cerquita ay dios mío no 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 suavecito despacito toma toma mamá huevo toma mamá huevo mamá ok que venga el bicho que venga que venga no me juegas vámonos vámonos what the fuck ok 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 creo que cerca mientras más cerca mejor ok bien cerquita cerquita porque si no nos va a atolondrar ya lo sabemos ahí está qué bonito venga para acá venga para acá vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle un nombre vamos a llamarlo francés porque este es un beso francés tú te la acercas y te engancha pero mira mira esos dientecitos de puro usar crema dental de tu preferencia no digo ninguna marca porque si no me denuncian pero mírate guapo míralo guapo guapo vamos como amanza de todos los bichos agresivos este es el menos agresivo tal vez te intimida tal vez su belleza no sea lo que resalte pero si lo piensas bien es un ser incomprendido solamente quiere un abrazo imagínate que este bicho te quiere dar un abrazo pero no puede es como un cactus cada vez que intenta abrazar a algo le hace daño y ahorita lo que estamos escuchando de sonidos de ferocidad es sonidos de tristeza entonces por lo tanto este bicho solo quiere darnos un abrazo ok por acá mi compadre ven ven acá ¿le daría hoy un abrazo? no no estoy tópico que sufra todavía pero yo no le voy a dar el abrazo ahí está estamos cerca estamos cerca son 700 pisos no mi compadrito se lo fue yo argir gracias un poquito más y ya lo entiendo ok bueno felizmente no viene hoy día porque se nota que vamos a avanzar en media hora 10 niveles aprovechemos que no está así podemos ir más rápido bien 626 mi gente nuestro compadrito no está pero lo tenemos en nuestros corazones él solo quería un abrazo y yo no acepté ninguno me arrepiento de nada pero bueno seguimos avanzando mi gente piso 627 me acaban de sustar 628 mi gente todo tranqui de hecho esta es una foto de nuestro compadre del compadrito antes de que sufriera un error en su cirugía luego hice una cirugía plástica para ponerse dientes what the fuck ¿por qué se ve así? ¿quién ha aprendido el VHS? ¿quién ha...? uy mejor no avanzo en este nivel oh es este nivel asqueroso y acá me voy es el mismo bicho que siempre ataca así acá ya recibimos un golpe sí o sí vamos a recibir un golpe acá ok bueno no es un golpe solamente es un susto sustos que dan gustos no lo vi le vi las piernas la verdad muy bonitas piernas creo que se ha depilado el día de hoy por eso tiene un toque especial un toque de divinidad en su swing 630 mi gente no no y sé cómo he escapado volvió no es comparito no es comparito este es otro este es otro este es Chihuahua vámonos uy 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 ay no corre rápido 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 una loca ay Dios mío oye pero acá ya no ya no veo nada what the fuck hermano acá sí está confuso poder llegar a ese nivel ok no puedo ver nada me voy 660 gente llegamos al número 661 666 qué va a pasar no lo sé pero seguro que algo malo va a pasar muchachos yo lo confío a la madre este pasillo está gigante bien a la madre otro pasillo gigante en serio bueno pues tenemos tiempo señora no le ponga años a su vida póngale vida a los años qué mejor se fue se fue se fue se fue la señora se fue la señora Dios mío 664 en este piso no hubo nada 665 ya vino el babón el de la baba 666 mi gente piso 666 bueno no hubo nada ni referencia Dios nos fuimos este es nuevo este es nuevo mi estimado mi estimado nos vamos este piso largo el 600 está que dura está dura dura ok por aquí por acá no es por la baba por la baba por la baba nos fuimos y ahora por aquí a la izquierda bien por aquí seguimos un poquito más un poquito más mi muchachos vámonos 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 mi gente vámonos uy pero me va a atravesar la pared de este tipo ya lo sé este tipo va a atravesar la pared porque puede ah no uy que respeto me gusta me agrada este muchacho póngale una medalla ese muchacho me es de orgullo cada día más presente escuchamos un sonido y bababuy creo que ya no está presente con nosotros que en paz descanse 676 muchachos estamos muy cerca estamos muy cerca ya estamos ahí a nada a nada a nada de llegar oye que pasillo es tan largo lo de 600 por favor denme bus en las piernas para poder correr más rápido no hay nadie y seguimos corriendo sigue sin haber nadie mi gente corremos de nuevo no vale no vale parpadear 688 vuelven a llamarnos pero no respondemos porque si no le contesto si no le contesto se desespera eh pero que todo no está no está teniendo 690 690 mi gente 691 el pasillo más largo que estamos viendo en este momento dios cuidado la tacita dios mío tacita un poquito de tacita con cocoa y cafecito y cafecito baby al labio que everyday oye 693 nadie me viene me tienen miedo es que ya los he dominado completamente porque van a enfrentarse cuando saben que van a perder los muchachos imposible el cerebro un saludo para mi cerebro vámonos 695 mi gente un pasillo bastante largo peculiar este es un pasillo nuevo que nunca antes he visto en toda mi existencia del juego un mal presentimiento puede que vengan en el ambiente 697 suena un sonido un sonido de intriga nadie sabe donde estamos ahora mismo pero estos espacios nunca terminan 698 698 sigo sigo vivo mi gente 697 ok 99 ok espérate luego derecha ok no primero es derecha luego es izquierda luego de frente eso mamá huevo izquierda vamos lo tengo facilito el tutorial nivel 700 hoy día me voy a tomar una tacita de café a la madre 300 quizá está bien un shingeki no kyojin se viene muchachos que es esto ok es nuevo seguimos estando en parte de la mansión noto un poquito de VHS pero no sé si es ilusión mía tal vez uy 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 ven cerquita uy llegó mi compadrita a acompañarme para el gameplay listo con los besucones mi compadre vámonos eso mi compadrito vámonos eso ahí está quién necesita perilla cuando tiene el compadrito mira pedre compadre dale eso mi compadre oye y si le doy un golpecito amistoso al compadrito así como que no 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 se lo merece es un buen ok muerde fuerte el compadrito uy por aquí eso ven por acá abierto vamos muchachos seguimos seguimos vivos sigo vivo sigo vivo cabrones todo está en actitud todo está en actitud mi muchacho todo está en actitud vamos 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 709 709 mi gente vámonos 710 abrimos esto es un centro comercial taste the beef prueba la carne prueba la carne muchachos dice aquí pero dónde está la carne fun rules ok pero esa regla quien la ha inventado esto es para regresar ok vamos primero al baño un ratito está roto baño mujeres oh no oh no lo que ha pasado aquí no se puede saber muchacho pero acá hay una llave y hay diarrea dios mío a la madre terrible lo que aconteció en este lugar y acá hay una nota que dice lo siguiente muchachos damas y caballeros voy a leerles con todo su respeto número uno estaba ansioso por conseguir un trabajo al principio aquí pero parece que las cosas están mejorando esta cadena realmente está expandiéndose lo cual es un shock porque la semana pasada escuché que la empresa estaba quebrando cada día viene más gente a comer aquí sin embargo todavía hay algo que me molesta sobre este lugar y su comida así que intentaré no comer nada de aquí había alguien que desconfiaba de la comida de este lugar vamos a ver qué dice aquí la mesa del jefe día 2 era el jefe el que hablaba Dios mío no sabía día número 2 muchachos hoy día fue raro el número de medio de pedidos sigue aumentando como hasta ahora pero no sé el número de personas hoy día alguien en el servicio de autoservicio y pedir mucha comida para una persona y luego de 18 minutos más tarde estaba de regreso pidieron exactamente la misma comida y luego se fueron de nuevo luego de otros 18 minutos regresaron tal vez solo estén entregando comida para una fiesta o un hotel pero me preocupa por alguna razón este tipo le tenía miedo al rapi ok cerrado tenía miedo del que le pedía la comida tenemos que seguir siguiendo la historia carta número 4 esto es extraño mi gente anoche soñé con este restaurante sentí que estuve aquí pero también me sentí como en otro lugar al mismo tiempo todo se veía tan mal nada fue el tamaño correcto y seguí escuchando estos ruidos extraños de animales como casi como gemir supongo que simplemente siento culpable por comer esa hamburguesa el otro día también oí a ese hombre de nuevo el que seguía ordenando cada 18 minutos tal vez él ni siquiera salía del estacionamiento acaba de comer estacionó y luego volvía a la fila él debe haber hecho al menos 8 veces antes de que se fuera el señor tiene un chanchito en su casa acá se ponen las de estos fun rules las reglas tiene que ser así de alto casi llego no debes llorar no gritar no mirar las serpientes no alcohol no diving no hiding we will find you acá está la salida y acá está la entrada puede entrar hoy hubo un accidente horrible o al menos eso así lo llaman los directivos uno de los otros empleados trajo algo de comida de afuera y se peleó con un gerente por eso el empleado dijo aquí las hamburguesas huelen azufre y luego vi al gerente arrancar el cuello del niño y empujar su cabeza contra la parrilla el empleado se levantó y salió corriendo antes de que pudiera hacer algo y me dijo que estaba bien pero hoy realmente me sacudió eso parece que hay un ser malvado por aquí muchachos con cuidado encontramos la escotilla mi muchachos no se preocupen estamos bien estamos bien no mirar a la serpiente importante importante muchachos no mirar a la serpiente piso 710 esto no cuenta como cuartos ok aquí hay algo se viene se viene la comida se viene la comida ok bueno esto parece ser algo más no se sabe todavía a ver que encontramos muchachones esto parece una referencia a hamburger fan burger recuerdan de ese juego la llave vamos tengo la llave muchachos la llave la llave la llave acabo de salir no es eso significa tan solo una cosa muchachos que podemos abrir el baño de hombres para poder meternos bueno podemos abrir esto a la madre que es esto muchachos agarrar la llave agarré una llave invisible ok me voy flashbacks me vienen flashbacks 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 me voy que me comen la chihuanca 711 llamen al 711 mi gente what no hay puerta si hay puerta what 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 vámonos no miremos otra es el dios de la carne cuidado cuidado con su salchicha muchachos uy mira bonito cuadro uy abrimos no desaparece el mapa no desaparece el mapa cuidado 717 yo confío que hay una puerta aquí yo sigo sigo mi intuición sigo mi intuición acá no hay nada pero yo veo una puerta aquí efectivamente así es así es muchachos vámonos acá hay puerta también 720 720 mi gente 720 721 mi gente seguimos vivos toda la actitud la actitud oh dios mío no me traigas al alacrán así ay ay dios mío el alacrán me da un huevo de asco te lo juro 731 seguimos vivos tenemos miedo pero más tenemos esperanza de vivir esperanza de terminar este lugar esperanza de poder finiquitar este nivel y poder decir a toda mi descendencia yo me pasé los mil cuartos y aunque la gente dudaba algunos decían dios mío ya ríndete bicho yo digo no mamá huevazo yo sigo vivo sigo vivo cabrón sigo vivo y así sucesivamente iba a llegar al fin de este lugar 737 mi gente 746 747 mi gente me sigo yendo 748 vamos a llegar al piso número 750 750 solamente 250 de poder llegar al final mi gente esto es increíble esto es inaudito acabo de guardar eh dios mío la contraseña ajá así es mira ajá ajá sí ya no voy en serio no puede ser te amo el espantaviejas profesional acaba de hacer su chamba contraseña que caso gente tenemos estamina infinita a ver si es real oye que mentira no puedo correr me mintió cochina mentira ven yo no puedo correr what en serio y ahora como voy a esquivar a los bichos me tengo que matar a ver lo siento pancito hermano no fue mi intención no sé cuánto tiempo más podré seguir no he visto ninguna de mis notas anteriores eso significa que estoy llegando a alguna parte o alguien se los está llevando o sea sí nos estamos yendo por algún lugar nuevo oh me van a matar ven 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 esta mira infinita me dijo ven pero que mentirosa no puedo correr ni un poco gente ya no puedo hacer el meco ya no puedo hacer el meco me quitaron mis superpoderes muchachos caminando no guayando 7 8 3 uy este nivel esto me suena que va a salir el venado por favor que no salga el venado el venado es el más molesto el venado es el que más me da miedo y la niña esos dos que venga nuestro comparito yo estoy feliz por favor un comparito aunque un comparito muy lento el bababuy es el que más me cae si así es ese es buena gente ven porque el otro los otros son muy molestos ven la verdad y bueno con el alacrán tengo un amor-odio porque el desgraciado me da miedo pero al menos me hace llegar rápido ¿sabes? oh ya sé y si lo libero te le voy a liberar toma toma ¡toma! ¡eres libre! ¡eres libre perro! indignante la verdad indignado estoy el día de hoy no tengo miedo al éxito 791 oh videojuejito ¿lo puedo romper? bueno no lo puedo romper mi gente pero no se preocupen estamos en el piso 793 794 muchacho vamos 700 solo nos faltan 5 a ti te voy a amar uy espérate ¿qué es esto? acá dice lo siguiente no sé cuánto falta puedo seguir no he visto ninguna de mis notas anteriores eso significa que estoy llegando lejos 700 uy del chewwaka ay no me jodas justo en este nivel justo aquí 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 me va aquí me va a destrozar aquí me va a destrozar horrible yo no puedo hacer mucho ahora si vuela estoy jodido si vuela estoy jodido si vuela estoy muy jodido si vuela estoy muy jodido si vuela estoy muy jodido y vuela y vuela y vuela papapuy y vuela oh join us dice únetenos quiere que yo sea un venado yo no voy a ser un venado yo no voy a ser un venado vamos el final se acerca el final se viene el fin se acerca honestamente me cayó muy bien toda la comunidad que va en torno a este juego y es por eso que he decidido completar toda la saga en un video me han dicho que muchos otros creadores nunca lo completaron me nombraron unos cuantos y yo les dije muchachos muchachos yo no te voy a defraudar muchachos míramelo sojito míramelo sojito míramelo sojito dios mío hermano imagino a alguien que esté en este minuto y dije que diablo estoy viendo que hace este muchacho este muchacho tan loco así es muchachos para ser creador de contenido fea palabra tienes que estar en el tornillo zafado nadie me sigue perfecto 805 bitácora especial en el día de hoy no hemos encontrado ninguna anomalía uy esto es nuevo 806 hay un nuevo pasillo bastante alto 807 viene la niñita dios protégeme de todo mal y aléjame de la desgraciada esta por favor comenzamos muchachos comenzamos 810 y hemos llegado a un lugar superintendente especial está cerrado a ver este este si está abierto estamos en la mansión con unas cruz en cada puerta está muy rojo el fondo derecha ah mira es una galería es una galería de vino a ver hay lore atentos muchachones puedo oírlo venir por el pasillo necesito esconderme pero no sé dónde ahora sé que esto no es una salida ni un lugar de descanso es simplemente otra habitación ideal creo que ya está fuera de la puerta wow qué timing ok está fuera de la puerta necesito esconderme ¿cómo? hola me escucha muchacho me escucha sí muchacho tú me escucha que salga me dice que salga yo salgo muchacho si me lo dice ay me tiré a poner una chompita sigue aquí hay que ser pacientes muchacho la paciencia es lo que apremia muchacho escapamos del señor rastrero ¿a este señor le gusta tocar la puerta? no lo creo muchacho no, esta es la misma broken espérate ¿es la misma habitación? lo puedo escuchar dice acá al frente la chimenea go to the bedroom key ve a la habitación del bedroom broken ok necesito ir al cuarto especial yo creo que este es el bedroom key ¿no? a ver ¿qué dice acá? esta mansión es extraña creo que los ladrillos en la madera en realidad están simplemente pintados todo se siente un poco falso también sigo escuchando movimientos de voces debajo de mí quizás otros supervivientes se estén escondiendo ahí abajo ok tal vez alguien me estaba escuchando antes de que yo llegara por acá ok estoy perdido ¿esta es la llave de la habitación? no supongo que es por acá ¿no? no no ¿será esta? ¿este? arriba seguro ¿no? esto es nuevo ¿esta es la habitación del señor? de alguna manera logré escapar pero no sé cuánto tiempo lo escucho incluso sé cuando no está allí es como si él ni siquiera fuera real sino que mis propios miedos se manifiestan y me acechan se echan se echan me puedo esconder acá ok ¿debería irme acá? me escondo lo escucho cerca muchacho está cerca muchacho es el de la guadaña muchacho es el de la guadañeta no no guay muchacho le ave se fue sonó algo pero no sueno como una chapa o un pestillo creo que sí aquí me ha juego dejó una llave el bobo dejó una llave ¿pero llave de qué? no debe haber una puerta secreta por acá está todo bien ¿place? oh y ahora estamos ¿se acuerdan que decía que escuchábamos voces acá abajo? oye ahora que lo pienso hemos estado buscando por arriba y el señor no estaba pero ahora que estamos por abajo no me gusta mucho este lugar no me gusta para nada este lugar ya les digo siento que alguien me está siguiendo escucho una respiración muchachos escucho una respiración es este lugar ok hay una mesa o tengo que esconderme ok ahí viene oh no está cerquísimo este bicho yo creo que sí literalmente me puede oler a no ser que esté donde está ¿para qué viene aquí? ¿se fue? ¿confío? ok ¿se fue? no dejó oh dejó una llave got exit key la llave de la salida muchachos voy a ir caminando no me confío me voy caminando y no me confío para nada oye pero eso no estaba en la entidad ¿se acuerdan del CPU? ¿del CPU del gato? ahí no estaba este bicho ok pero ahora ya está ahora ya está ahora ya está vámonos vámonos se puso verde la cosa se puso verde la cosa muchacho llave de la salida muchacho me voy me voy muchacho me voy me voy vámonos ay dios mío nos rompió el guadañazo me huele me dice me huele el guadañazo viene desgraciado mi cu mi mi cu vamos a moverlo un poquito muchacho para ver cómo es míralo ese señor qué guapo ay dios mío uy dios mío ok no le gusta que le vean ok anotado lo tengo en mente lo tengo en mente lo tengo en mente corre 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 va a correr va a correr va a correr va a correr ok no hay nada miedo no hay nada miedo muchacho no te escuché mi qué cómo uy estamos estamos en una habitación de estudiante qué uy no me gusta cuando me ponen la pared en la cara por favor bien 822 ay dios no te trabe no te trabe muchacho vámonos 823 quedan todavía 80 pasos 80 pasos 80 pasos 80 pasos 80 pasos acá estoy mi bro acá estoy mi brother acá estoy aquí estoy mi brother ramoncito yo te espero en el otro lugar te espero en el más allá ramoncito ok dime que estoy yendo por buen camino muchacho vámonos oh lo perdimos ay dios mío ay dios vamos a por mamarañazo suavemente bésame que quiero sentir tu labio besándome otra vez suave bésame 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 otra vez uy de estos niveles que me encantan ok de frente 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 de izquierda diablo tenía esclavo aquí vamos muchacho vamos todo está en la actitud muchachos tú tienes que ir a la escuela con felicidad hoy voy a estudiar tú dices eso en las mañanas y vas a sentir energía una energía que brota por tu piel así es y obviamente un juguito antes de ir a dormir antes de ir al al estudio de hecho yo me olvidé de tomar mi juguito antes del gameplay 873 bien 873 muchachos entramos en un mundo espiral pero no hay nada no hay nada que temer 874 muchachos volvemos a la espiral hay una música que nos persigue en todo nuestro cerebro pero todo está en la mente ahora 875 tenemos los videojueguitos este no funciona bien vámonos 876 todo está bien de momento 877 estamos muy cerca de llegar al nivel 888 bien 879 un pasillo bastante largo pero sabes que es más largo este gameplay no sé cuánto tiempo está durando este gameplay pero hermano es un tremendo gameplay yo creo que si has llegado a esta parte tienes que tienes que dejármelo saber hermano voy a voy a suavemente cerrado ok muchachos alístense porque si has llegado a esta parte vas a comerte un screamer ya te digo voy a agarrar esto este es un screamer asegurado siempre después de este screamer tú tienes que seguir sin miedo como si no lo hubieses visto es más ni abras la puerta de esta tampoco confía tú confía no más muchacho está muy bien y ahora acá sí está cerrado sigue cerrado esta es no sabía todo estaba en la mente muchachos 884 884 vamos 885 va cambiando cada nivel cambia de color hermoso 886 vamos muchachos la espiral micu 890 muchachos mi cerebro ya está explotando bitácora de mi cerebro 891 mentira 892 bitácora de mi cerebro siento que todo es igual en este punto mi cerebro no va a poder más veo modo VHS tengo alguien atrás es el venau hay quien me viene el venau el venau hay quien me viene el venau el venau uy no me digas que es el espacio eliminal este venadito venadito por favor por favor venadito estoy a estoy a punto de llegar join us vamos 896 897 estoy muy cerca venau no me hagas esto por favor mejor ni lo veo mejor no lo veo mejor no lo veo mejor no lo veo que paso que paso que paso que paso uy ay dios mio ay dios mio ay dios mio piso 900 muchachos 900 mi gente a ver solo quedan 100 pisos oh madre por favor si estás aquí hermano si has llegado si has llegado a este punto házmelo saber dime si tu cerebro ha explotado también o soy solo yo piso piso número 900 ok iluminadito me gusta la mineshaft es un pasillo es un pasillo muy largo recuerde que creo que cuando lleguemos al piso 910 va a comenzar el lore creo que antes de eso alguien va a estar siguiéndonos yo voy a adivinar que es el alacra si yo creo que va a venir el alacra uy estos son para escondernos esto es para escondernos me parece no creo que vaya a ser el alacra bueno igual estamos cerca mi compadrito no volvimos a ver por un segundo ahora que se cuece en esta historia estamos en una cueva es una fuente es un lugar muy oscuro nada que ver con lo que con lo que antes habíamos por acá podía acá leer me hice ah mira ok reporte número 1 informe de investigación número 1 mañana se enviarán más ballenas a las instalaciones 1 para inspección sanitaria y 2 que ya están muertos para autopsias cada vez siguen desapareciendo más ballenas varadas alrededor de las islas y todavía no puedo encontrar la causa ballenas que a la madre es muy oscuro para ver está roto esta puerta esta puerta si puedo abrirla hay varias notas ok vamos a ver que pasaron con las ballenas informe de investigación número 2 ballena 814 tiene pequeñas y extrañas marcas de mordeduras provienen de otro mamífero más pequeño pero lo más extraño de ellos es su ubicación están en filas pares dentro del estómago de la ballena aproximadamente 5 pies del fondo del revestimiento del estómago informe de investigación número 3 la ballena 815A todavía está viva pero sufre ataques de agitación y sale a la superficie con más frecuencia de lo natural creo que puede haber un problema con sus pulmones pero no tengo ninguna herramienta que permita comprobarlo sin que muera tendré que dejarlo morir por lo que sea por lo que sea que lo esté causando y luego hacerle una autopsia ok este tipo creo que era algún tipo de buzo entiendo le gustaban las ballenas what qué es esto ok except qué es esto esto no es un informe esto es otra cosa extracto 4132 y luego observé descuidadamente como el mar se elevaba sobre el cielo proyectando sombras ondulantes sobre el mundo vi las siluetas de criaturas tanto familiares como olvidadas y de repente me encontré cayendo hacia un océano de oscuridad ok por ahí parece ser que es donde comienza la historia pero acá debe haber más dores supongo ok a ver que tenemos aquí broken uh qué bonito ok acá acá era donde veían las ballenas tal vez reporte número 4 a ver la ballena 815 murió mucho antes de lo que esperaba mientras estaba de vacaciones lamento no estar aquí pero había estimado que viviría mucho más el equipo de que hizo la autopsia dijo que no parecía ni haber ningún problema o sea la ballena la ballena muerta pues está moviéndose bastante cómodamente parecía que no había ningún problema con los pulmones de la ballena pero el estómago tenía un agujero circular de aproximadamente dos pies de diámetro que llegaba al exterior de la ballena esto prácticamente confirma de que un parásito es la causa de la muerte yo lo veo bastante bien la ballena te libero te libero se libre ah verdad que ellos viven en el mar que buena colasa mira eso ok informe de investigación número 5 centro de investigación ahora necesita urgentemente más ingenieros tenemos un bloque entero inundado y falta personal vital ok parece que se está inundando tal vez el lugar está roto esto ok bueno pues poco más puedo hacer no puedo prender la luz ni nada hay habitaciones que no he podido ingresar el agua está muy muy fuerte de water isu high algo así y acá decía que no podía ver porque era muy oscuro debe haber alguna forma de prender esto a ver acá había una especie de válvula ¿no? pero aquí está linterna ¡uh! qué bonito ok esto es una no he visto ni un código ¡ah no! sí hemos visto un código ¿no? por aquí creo no acá no era era en una habitación cerrada cercana a ver aquí 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 creo que puede ser esta nope era en una donde había creo que esta no esta de acá research research supongo que entonces es aquí ok 4 1 4 1 3 2 vamos a ver 4 1 3 2 vamos a ver que hay acá informe de investigación informe de investigación número 6 escucho una chica o un animal o algo cantándome suplicándome que salga de mi habitación cerrada y deje que las olas me consuelen estaba loco el muchacho water pump control le doy a esto y comienza comenzó muchachos comenzó el sandongueo ahora sí ya no hay linterna ahora estoy en el agua roto ok no puedo correr acá no abierto una llave ok no creo que hay algo más supongo que aquí aquí roto sigamos viendo ay dios mío una sirena hola sirenita hola la sirenita dios mío ay dios mío ok ok cuando viene me tengo que subir entiendo 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 uy que rapidez sirenita ariel ariel ay ariel por ti caminaría sobre clavo ariel vaya pa ya muchacho ok yo soy rápido vámonos siguiente ok estoy bien estoy bien y subimos ariel no puede venir para aquí le falta le falta años de experiencia ay ariel ay ariel uy sube uh cerquita eh cerquita pero te falta todavía yo no camino sobre clavo desgraciada vamos te vamos a hacer burbujita este nivel este nivel es tan demanda tanta concentración que recién veo que estamos en el 914 uh casi me ataca uy diablo waterpump control aquí no ha pasado nada uh ya casi es muy hondo dice diablo bueno ahora ya no ahora ya no es hondo ¿no? ok por favor ariel por bien todo está bien muchachos mambo número 5 atenta te tengo atenta te tengo ariel atenta ay se fue no se fue se fue se largó porque se fue ariel no no oh mi señor se enojó se llama ariel y tiene un olor a pescado bien potente vamos ariel métete a la acuaticada ariel vamonos ya me fui vamonos sin miedo ay dios mio ariel pero ay dios mio pero mira como se enoja la tóxica que no quería que toque el agua a la madre encima que estaba aguantada con diarrea mira como viene mira como viene mira como va ariel donde se va ahorita se fue a un retrete de algún humano por allí como sigue como sigue la muchacha como sigue la muchacha adiós 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 voy a casi bien agarramos ventaja mi gente ustedes confían ustedes confían estamos en ventajosa estamos en la ventajosa muchachos vamos 929 930 muchachos 930 muchachos estamos llegando ya estamos llegando al piso piso 21 más 938 vamos arriba está ahí vámonos viene 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 pero no me toca nada no me toca nada por favor aquí llegamos de nuevo 939 mi gente escucho suspiros 941 veo vh ay vh 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 dijo quien es vh mi flash va a sostener dice uy dios mio este tipo es loco este tipo fuma de cosas este tipo fuma de cosas peligrosas no 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 yo no me acerco a ese señor ese señor vende cosas ese señor es un delincuente es un delincuente de poca maña yo no yo no understand yo no understand por favor señor yo no yo no quiero su cochinada yo no quiero su cochinada que me vende por favor por favor yo soy un hombre de bien yo pido un poquito de respeto respeto solo me falta poquito señor por favor por favor señor por favor ay dios mio pero cuanto sigue este señor dios mio déjame un poquito ya de ventaja me quiero ir cállate señor cállate venado venado condenado ay dios mio me da escalofrío este señor como susurra cada rato no tiene nada que hacer no puede susurrar el panadero el panadero susurrale señor ay dios mio susurrar susurrarle al panadero fuera ahora tenemos un puente encima 972 seguimos bien no pasa nada 973 nos metemos a un siguiente cuarto 974 aún tenemos esperanzas 975 estoy volviendo me loco mi gente 976 vamos muchachos cuenten conmigo no adelante quédense conmigo yo estoy pasándomelo así en tiempo real no adelante ay dios mio me quiere tocar pero no se lo voy a dejar vámonos vámonos ay dios mio que tensión ya quiero llegar déjame llegar en un palo toma palo no ok ay dios mio verdad que este tica este tiki 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 este quita las puertas estos niveles estos niveles son un poco confusos no se porque si acá si me jodería mucho perder la puerta voy a presionar la de todo el rato aunque se que esta puerta es de frente pero la siguiente no se en la siguiente no me confio por ejemplo en esta en esta no me confiaba para nada ok ay dios mio que maldito este si ay que maldito susto 991 vamos de frente ya me dejó de seguir 993 estaba muy cerca estamos demasiado cerca por favor what the fuck que acabo de ver what una una guardada en 995 en 995 una guardada esto no me da buena espina muchachos los últimos 5 niveles que va a pasar aquí tengo un mal presentimiento no se que va a pasar no se que va a pasar aquí hola ok no me sigue nadie bien un pasillo largo 997 otro pasillo largo nadie me sigue otro pasillo largo que dobla para la izquierda casualmente acaba de haber un bicho plum alto 999 999 estamos allí estamos aquí lo hice you did it piso número 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 cuarto número 1000 está aquí la salida me deja abrirla salimos what que es esto hola esto es el cielo es el cielo del nintendo 64 a donde me estoy yendo muchacho es un cuadrado es un cuadrado hola what fake sky screen what lo hice gracias si si que suena que es eso que sonaba man un último pase por mi dedicación una radio what quien quien era ese este no lo puedo abrir este tampoco están todos estos cuartos cerrados es como un maricomio este lugar yo era un loco del 732 hola what hola take to death como 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 uy uy que hago what the fuck uy no puedo tocar eso oye 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 toma 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 what the fuck what the fuck que que cool ok cuidado guarda esta mina esquivamos no se como esquivarle no se como hacerle daño a este señor toma mamá huevo toma mamá uy me lanzo 3 me lanzo 3 dios mio esta es la batalla más química de todo latinoamerica se viene estoy peleando con el diabolo soy como mi abuelo ven acá en las patas en las patas quiere chocolate toma toma quiere chocolate toma toma ahí vienen ven venga yo me sale delanto gata tu estamina perro gata tu estamina te falta te falta aquí para pelear como yo te falta más kiboku ay dios mio ay dios mio ay dios mio no le puedo ni esquivar no le puedo no le puedo devolver eso ven 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 te estás asustando de mi poder estoy seguro estoy segurísimo no puedes contra mi perro por eso estás en el aire porque no te atreves yo no te tengo miedo ven pa' acá ven pa' acá nos metemos de cabezazo tú con tus cachos yo con mi cráneo puro y duro toma saca gorgojo no sabe ni caminar venga ahora 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 los 3 te lo voy a lanzar los 3 1 ahí está ahora baja baja a cagón toma toma no has hecho la tarea pedrito no has hecho la tarea te voy a dar de correazo vas a ver no has hecho la tarea de satanás 3 verso 2 vas a caer sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo perro yo conmigo quien contra mi quien contra mi saca te van a faltar manos todavía ni un golpe me ha dado perro toma toma estos son tus secuaces estos son tus hijos del demonio muero muero perro le faltan todavía a ver lanza lanza lo mejor que tenga dios no has hecho la tarea ok estoy listo igual ven pa'ca nazcan perros nazcan 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 yo los voy a los voy a mandar directo a la abortación mega ahora ahora llegó tu momento pedrito vas a caer pedrito ese ese va a ser tu fin me cayó el techo me mató un techo pero no el demonio soy el nuevo presidente muchachos ah no ella es la presidente tanque estamos yendo al cielo muchacho tanque le mandose las almas los liberé did you really think this was going to end seriously como pensaste que en realidad esto debía terminar en serio gané ganamos ah muchachos estoy feliz gracias a todos por haberme acompañado en esta historia honestamente sé que no ha tenido sé que no ha sido una explotación de digamos sé que no es el juego más viral pero me ha encantado este juego ha sido Tiene lo suyo, men, tiene lo suyo Su comunidad también creo que es muy bonita, men Bueno, gracias a todos los que no vieron el final Porque, pues, nunca llegaron a ver el final Espero que lo hayan disfrutado Si ya lo has visto el final anteriormente Y lo has pasado conmigo, muchísimas gracias por venir Y, pues, pasarla conmigo A ver mi primera reacción de esto, men Me ha gustado el final, ha sido muy cool Es un juego distinto y como que, ¿sabes? Juega con lo tierno y con lo que asusta Y me gusta mucho eso, men Lo ha hecho muy bien, es un tremendo juegazo Así que, gente, eso ha sido todo Por el día de hoy, espero que les haya gustado Este gameplay, gracias a todos por apoyarme Sé que ha sido un gameplay más largo de lo normal Pero espero que haya valido la pena Gracias y nos vemos en un siguiente gameplay ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!